A las tres se va pa'l beauty, a las cuatro va pa'l mori Parece que a las cinco estaba pa'l Se hizo la booty y el booty Fíjate la inscripción de oro Y activaba a su amiga Clown Coel ¡Viva la bebecita de baby! ¡Viva la wiki! ¡Uma marijuana! ¡Viva la wiki! 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 ¡Viva la wiki!